La senadora por alusiones. Muchas gracias, señor senador. Me parece que no es el momento de entrar a una discusión, pero por supuesto que soy totalmente abierta y si quieren la damos. Es obvio que hubo muchas irregularidades en la elección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es obvio que faltaron de contarse dos votos. Es obvio que eso lo sabe todo el mundo. Es obvio que la ONU misma ayer fijó una posición hablando de las irregularidades sobre las NDH, con todo respeto, senadora. ¿Sí? No vamos a discutirlo. Lo único que quiero decirles es que, miren, la pluralidad de las comisiones es justamente la pluralidad del pleno. La pluralidad de las presidencias de las comisiones es la pluralidad de la JUCOPO. La pluralidad de las comisiones es la pluralidad del país. Por supuesto que ustedes tienen los votos para quitar y poner a quien quiera. Solamente quiero decirles una cosa. Alejandro Encinas fue presidente de comisión y nunca, nunca el gobierno pensó en quitarlo. Zoe Robledo fue presidente de comisión y nunca, nunca el partido en el poder pensó en quitarlo. Por supuesto que este tema que hoy nos ocupa, que es la comisión de atención a víctimas, es un tema trascendental para el país. Yo solamente quiero decirles, por supuesto, que no me voy a dejar intimidar, compañeras y compañeros. Cada quien tiene su visión y su versión de los hechos. Yo respeto la suya, puedo no compartirla, pero por supuesto que la respeto. Solamente quiero decirles que ni Encinas, ni a Zoe Robledo, ni a Mario Delgado, nunca los amenazaron con quitarle su comisión. Espero, espero que si esta discusión va a ser por parte del pleno o por parte de la JUCOPO, se dé ya. Yo se los solicito a la Junta de Coordinación Política, se dé ya. Y si van a resolver, remover a la oposición de una comisión, yo se los solicito. Resuélvanlo ya, porque las intimidaciones diarias no ayudan a nadie, a ningún ser humano en este pleno. Y si la decisión es esa, vayámonos a una votación y que México sepa quién y cómo reacciona ante una posición que, perdón lo que voy a decir, pero en los peores momentos de lo que ustedes criticaron, se ha hecho. Muchas gracias, presidente. Traté de ser lo más respetuosa posible, entendiendo, por supuesto, que cada quien tiene la versión personal de los hechos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.